Música Ella lo que más necesitaba es andar con su papá, ¿sí? Sí, y a veces casi estaba aquí conmigo. La edad que tenía, que desde el muchacho que la sacó de la casa, ella tenía 12 años cumplidos. Los abuelos querían estar. Y entonces yo dije, ¿por qué? Que tenía que estar con nosotros. Por eso tenía casa, que antes del norte de Estriano no iba a andar por ahí rodando. Pero nosotros de ninguna manera estábamos de acuerdo, porque como tía estaban nosotros para ir por ahí. El hogar seguro ahí estaban bien, que estaban bien atendidas, y que miraban por ellas, y que sin mentiras no era así. El hogar era un hogar malo. Era un hogar de malas condiciones, no era de buenas condiciones. ¿Por qué los guardias se metían con las niñas siendo menores de edad? Porque ella no pensaba hacer nada malo. Ella pensaba salir de la casa el día tuviera su edad. Y me dijo ese día, mira mamá, me dijo, ya me diste mi gusto. Me dijo, de eso te vas a acordar después. Vuelña no. Aku p chinos un accounts por el día. ¡Suscola otro día! ¡Aguanta! CC por Antarctica Films Argentina